Ya ya no sé lo que hacer, mi vida se está mal Porque se fue tuve, todo lo veo que sí Este que ya se me fue, todo lo veo que sí Este que ya se me fue, pasó las noches quizás Este que ya se me fue, todo lo veo que sí Este que ya se me fue, todo lo veo que sí Amor, amor, amor es un besito por ti. Amor, amor, amor es un besito por ti. Amor, amor, amor es un besito por ti. Amoremos Mónimos Samos 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 No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!